hola hola mis amigos saludos bienvenidos al salón de guitarra en el día de hoy vamos a utilizar la canción stand by me como una herramienta o recurso para practicar de manera más entretenida los acordes de barra o cejilla que aprendimos en las lecciones anteriores ok para aquellos amigos que ya practicaron sus acordes y se estudiaron las lecciones anteriores yo voy a ir directo a tocar la canción y luego en la segunda parte del vídeo les voy a explicar con más detenimiento los acordes de barra que estoy utilizando y el ritmo para aquellos amigos que tengan dudas así que vamos a comenzar y y y y y y y y y Bien amigos, el ejercicio que vamos a hacer hoy, o la canción de Stand By Me, que es la que estamos utilizando como ejercicio, consiste de 8 compases, los primeros dos son la mayor con la raíz en la cuerda 6 colocado de esta manera, la mayor, luego tenemos con raíz en cuerda 6, fa sostenido menor aquí, en el traste 2, el shape menor, dos compases, luego un compás en re con la raíz en la cuerda 5, el shape mayor, un compás en mi con la raíz en la cuerda 5 mayor, y dos compases en la mayor con la raíz en la cuerda 6 para volver a repetir, ahí tienen entonces los acordes, el ritmo se ejecuta de la siguiente manera, con un la mayor de cejilla con raíz en cuerda 6, 1, 2, 3, 4 y... Básicamente eso es un compás, es lo que tienen aquí dibujado, y es el ritmo que estoy utilizando en todos los compases de la canción. Pues gracias por su asistencia al salón de guitarra, siga viendo nuestros videos, de like si les gustó, suscríbase a la página para que no se pierda nada, lo voy a estar subiendo próximamente, y nos vemos en la próxima, bye bye.